A nuestro querido periodista, Ibi Pizarro y Lucho Sala de Estados Unidos Ay ya nada nos queda por hablar, todo señala el final, lo nuestro se termina Quise llenar mi vida de ti, pero me fue imposible seguir Labrando esas mentiras, yo te fallé yo, quise sangrar tu herida Entiéndeme corazón, que yo intenté ser tu amor, como soy en tu vida Ay no te pongas triste, no ruegues con tus ojos Que me detengas, si el amor no es por fuerza, y en ti por ti no existe Porque lo ruegas, amor no regues el amor, si sabes que me voy Dime tan solo adiós, dime adiós Olvídate de mi vida, borrame de tu camino Olvídate de mi vida, borrame de tu camino Olvídate de mi vida, bórrame de tu camino Olvídate de mi vida, bórrame de tu camino Y vos, mía, Carmen Graciela y Juanquita, mis amores Sé que es duro para ti terminar Si la vida sin ti no le encuentra sentido Pediste todo lo que pude dar Un ser enamorado y el amar Sin recibir lo mismo Yo lo intenté, yo Quise darte mi vida ¿Cómo expliqué esa razón? Si no te dejé el dolor Nunca lo entendería Yo cabilé en los años, los vividos contigo Y me encontré Que nunca he sido tuyo Como este amor tan mío Duele lo ser, duele entender Decir adiós, si ya me voy Dime adiós Olvídate de mi vida, bórrame de tu camino 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 Olvídate de mi vida Olvídate de mi vida, bórrame de tu camino Olvídate de mi vida, bórrame de tu camino